Cien años de soledad es una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana y universal pero también una de las más difíciles de leer y no lo digo yo, lo dicen miles de lectores y listas que incluyen la obra cumbre de García Márquez entre esos libros que muchos empiezan pero pocos terminan que es exactamente lo que hace difícil a este libro porque tantos lectores lo abandonan y lo que es más importante, cómo tú puedes leerlo y no morir en el intento ¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario y Cien años de soledad es uno de mis libros favoritos de la vida lo he leído como tres veces, lo tengo en dos ediciones español y en más de 20 idiomas diferentes incluido el chino, el polaco, el vietnamita, el árabe y muchos otros más que les muestro en el video de la colección de Cien años de soledad en más de 20 idiomas donde les enseño en detalles cada una, les digo curiosidades de cómo las conseguí y cómo se escucha el título en todos los idiomas les voy a dejar ese video en la descripción, debajo del botón me gusta pero en este video les voy a contar 5 razones por las que este libro se considera en general un libro difícil de leer pero también les voy a decir unos trucos, claves y consejos para que ustedes puedan terminarlo y entenderlo exitosamente así que si piensas leer Cien años de soledad no lo comiences sin ver este video la primera dificultad y que es la que la mayoría de gente señala es que muchos personajes en el libro se llaman igual ya sea José Arcadio o Aureliano que de hecho hay como 23 Aurelianos en el libro y para hacer las cosas todavía más difíciles esos nombres terminan juntándose en personajes como Aureliano o José así que es súper confuso y es que incluso esto enredó a García Márquez quien cuenta que mientras estaba escribiendo el libro le tocó llevar un cuaderno de notas y hacer un árbol genealógico para no perderse y por eso ese es el primer tip tener un árbol genealógico aunque en los primeros años muchas de las ediciones no incluyeron uno últimamente creo que todas lo hacen porque es absolutamente necesario pero en mi opinión eso no es suficiente si realmente no quieres confundirte en el libro lo ideal es que hagas tu propio árbol genealógico o en estos que incluyen los libros pues anotes algunas pistas que te ayuden a identificar mejor los personajes como por ejemplo sus rasgos físicos o algo que hicieron en la novela o también pueden descargar este árbol genealógico que es muy bueno porque además de los nombres incluye una ilustracióncita del personaje y una descripción así que es súper bueno el enlace de descarga se los dejo en la descripción súper útil todo eso pero te tengo malas noticias y es que probablemente en algún punto aunque hagas todo esto te vas a confundir y vas a sentir que todo como que da vueltas y se repite porque esa es precisamente la idea del libro y su segunda dificultad 100 años de soledad está escrito en una estructura cíclica es decir que se renueva y da vueltas una de las ideas del libro es que los seres humanos estamos condenados a repetir nuestras desgracias y a no aprender del pasado por eso las maldiciones que sufren los Buendía van repitiéndose de generación en generación para no hacerles spoilers no les diré muchos detalles pero cuando lean el libro se van a dar cuenta de que varias situaciones se van a repetir en diferentes generaciones y notarán como a medida que avanza el libro la familia y el pueblo se renueva y se destruye con muertes y nacimientos miren es que incluso al final del libro se dice lo siguiente la historia de la familia era un engranaje de repeticiones irreparables una rueda giratoria que hubiera seguido dando vueltas hasta la eternidad de no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del eje para acabar de ajustar la novela salta en el tiempo de adelante para atrás en forma de recuerdos o premoniciones y eso es una dificultad añadida a la ya sabida de los personajes con nombres repetidos así que buena suerte con este libristo y eso que solo vamos en dos de las cinco dificultades así que pasemos a la tercera que es el estilo narrativo García Márquez era un escritor muy poético y técnico y en varios pasajes usa un lenguaje rico y descriptivo lleno de metáforas y simbolismo mi mamá por ejemplo dice que para leer García Márquez ella necesita sí o sí un diccionario en mano y es cierto porque García Márquez explora el lenguaje y lleva a los límites las estructuras del español por ejemplo con frases largas y encadenadas que requieren mucha atención y conectar varias ideas y es que estos fragmentos de largo aliento son una marca de García Márquez de su estilo sobre todo un estilo más maduro no usa mucho los diálogos no lo hace en Cien Años de Soledad no lo hace en El Amor en los Tiempos del Corera y no lo hace nunca en El Otoño del Patriarca o al menos no con rayas por lo general a uno como lector los diálogos le permiten avanzar más rápido en la lectura y dar como un respiro y no es que en Cien Años de Soledad no haya diálogos sí los hay pero hay muy pocos eso sí tienen el sello único de los diálogos y frases contundentes en la obra de García Márquez esas frases que al final de los párrafos largos caen como bombas y que aturden por los graciosos o dilapidantes y aquí les tengo dos consejos sencillos el primero es que usen un diccionario tengan uno a la mano pero no uno de papel del siglo pasado no descarguen la aplicación de la RAE o busquen en Google no se traguen palabras que no conocen porque si no no van a entender el libro y además se van a perder del placer de conocer algunas palabras muy hermosas del español otro consejo para este punto es que traten de leer el libro en la edición conmemorativa de la RAE porque incluye un glosario en la parte de atrás otra edición recomendada es la de cátedra que tiene notas al pie explicativas muy buenas y el consejo en cuanto a la dificultad narrativa del libro es uno que está probado es muy bueno y es que sigan la lectura con el audiolibro en varias plataformas está disponible el audiolibro de 100 años de soledad pero yo les recomiendo la aplicación Audible de Amazon porque con el enlace que les dejo en la descripción tienen una prueba gratis de 30 días el tiempo perfecto para terminar el libro y pueden cancelar la prueba cuando se acabe el tiempo gratis porque es carito esa estrategia del audiolibro es muy buena y muchos de los lectores de mi club de lectura virtual la han usado cuando leímos por ejemplo 100 años de soledad o el otoño del patriarca el año pasado y es que cada año en marzo leemos a García Márquez y esta vez lo haremos por partida doble porque en los próximos días comenzaremos 100 años de soledad y en abril leeremos la nueva obra póstuma en agosto nos vemos lo bueno es que en el CLE damos herramientas para comprender más el libro hacemos actividades que nos permiten avanzar la lectura por ejemplo una de las herramientas que damos para ayudar a comprender más la lectura en el club son las historias CLE que es como una guía literaria gráfica muy bonita muy concisa donde tratamos temas literarios históricos y contextuales de los libros porque es que muchas veces las obras literarias se inspiran en hechos reales y aunque no es obligatorio saber toda la parte histórica de los libros si como les dije ayuda mucho a comprenderlos mejor por ejemplo en el caso de 100 años de soledad se habla mucho de las guerras civiles en Colombia específicamente la guerra de los mil días y también de la masacre de las bananeras un evento histórico muy importante en Colombia que ocurrió durante la época y el lugar en que nació García Márquez para superar esta dificultad contextual lo mejor es que lean artículos en internet o vean videos en youtube o descarguen las memorias CLE que es el documento que creamos para compilar nuestra experiencia en un club de lectura que además de las historias CLE incluye un comentario mío y también algunos otros elementos gráficos como wallpapers para el celular inspirados en las obras que leemos pero bueno a todos los problemas anteriores se añade uno que a mí me parece como muy difícil pero a la misma vez irrelevante y es el hecho de que se ha convertido en un clásico entonces ha entrado en esas listas de libros que hay que leer que son obligatorios y además se ha creado todo un aparato investigativo con teorías e interpretaciones que nulan mucho la experiencia del libro y que además pues le dan a uno como miedito o le dan pereza porque se vuelve como una obligación yo soy consciente que por ejemplo este video es uno de los que aporta a crear esa aura de misterio y dificultad alrededor del libro y cuando estaba escribiendo el video dije no puede ocurrir eso porque no es la idea la idea es que ustedes se queden con las herramientas para que lean de una vez este libro para que le quiten el miedo para que lo disfruten porque en realidad es una obra espectacular imperdible y ahí les tengo un consejo olvídense todo eso de todo lo que les dicen afuera olvídense de todo lo que yo dije en este video excepto pues por las herramientas y ayudas porque no es necesario por ejemplo yo leí este libro cuando tenía como 16 años y no sabía nada de 100 años de soledad y lo disfruté al máximo recuerdo que lo terminé una noche de madrugada porque no me podía ir a la cama sin saber qué iba a pasar en el libro cómo iba a terminar así que disfruten el libro y únanse a los millones de lectores que han disfrutado durante más de 50 años esta obra como Dua Lipa que dijo que esta novela increíble la había hechizado en la descripción les voy a dar un video que podría ser como una especie de ayuda bonus pero en realidad no lo vayan a hacer porque es un video sobre 8 libros para entender realmente la obra de García Márquez bueno he hecho 7 porque uno es 100 años de soledad entonces bueno pues lean primero 100 años de soledad no se vayan a leer los 8 o los 7 libros antes y ahí quedarán unos expertos en Gabo o pues inscríbanse al club o al curso de 0 a 100 años de soledad para que entiendan y disfruten mucho esta obra de paso les voy a dejar por acá este video con mi colección completa de 100 años de soledad y cuéntenme ustedes en los comentarios si ya leyeron el libro si les pareció difícil y si tienen algún otro tip para leerlo nosotros nos vemos en el próximo video y hasta entonces buena lectura chao chao